¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les voy a mostrar algo chingón, algo fabuloso, algo majestuoso, algo mamalón, algo de otro nivel. Ah, no se crean. Hoy les voy a mostrar lo que me encontré apenas hace unos momentos. Estaba buscando unos papeles y encontré unas fotos, bueno, me recordaron bastante. Si quieren ver, vengan para acá, les voy a mostrar lo que me encontré. Watchen nada más, watchen. Andaba buscando unos papeles, watchen. Ahí están los papeles, miren. Y me encontré unas fotos, watchen. Bueno, pero hubo una foto que más me llamó la atención. Ahorita se las voy a mostrar y les voy a decir por qué. A ver. Watchen nada más. Es una foto muy, pero muy viejita la verdad. Aquí la foto ya se ve algo maltratada, pero todavía se alcanza a ver. Y se preguntarán quiénes son. Pues este que ven ustedes aquí. Este chiquitito. Bueno, era yo. Este es mi jefa. Esta es mi hermanita. Mi carnalita. Y él es mi primo hermano. Bueno, más bien dicho como hermano porque nos crecimos juntos. Yo aquí tenía como por ahí de... Tres o cuatro años a lo mucho. Mi jefa como unos cuarenta y dos. Digo yo pues no sé. Y ella como entre cinco y seis meses. Y pues mi carnal nueve tenía como por ahí de... Unos... Doce o trece años quizá a lo mucho. Bueno, me imagino yo porque... Esta foto ya es de... Hace mucho tiempo. Tres recuerdos, una fotografía, la verdad. Bueno, esta es cuando vivíamos. Y teníamos nuestra casita pues... Ahí, de adobe, dijo un cuate o de tabla. Pero la verdad sí. Ya no me acuerdo qué es lo que hacía yo cuando era chiquito. Estaba yo muy morruto en guache nada más. La carita que tenía yo. Pues... Tenía yo una... Una carita pues obviamente que de niño ahora guache en mi cara con esta. No pues... Ya parece cara de señor. No sé qué era. Pero sí, la verdad. Una foto te puede traer miles de recuerdos. Cuando lo encontré... Pues... Me quedé mirando ahí como por ahí de quince o veinte minutos. Pensar mucho. Y pues... La verdad... Me puse a pensar lo que hacía cuando era morrito. Miren, miren, miren. Guache carnal. Si ves este video pues ahí estás, mira. Encontré una foto de cuando éramos morros. Y pues le dije... Lo voy a subir. Antes que lo encontré pues lo muestro. Y pues chance mi carnal lo mira y dile no pues... Para que te recuerde... Cuando éramos morros. No hombre, la verdad. Una infancia bien chingona, bien bonita, bien mamalona. Éramos de otro nivel nosotros. Aquí tenía... Póngale que tenía cinco años. Hoy ya tengo veintiuno. Estamos hablando de unos... Quizás unos quince o catorce años a lo mucho que... Me tomaron esta foto. Se entendía, se entendía. Estaba morrito. Bueno. Cuando uno está morro pues los jefes que es lo que hacen. Ay no, miren bonito mijito. Y una foto te... Te sacan una foto ahorita. Antes. No había teléfonos. Ahorita los pinches chamacos tienen un teléfono hasta que... Iphone y nosotros. Yo mi primer teléfono que tenía, me acuerdo. Fue un Nokia. Que jugando de la culebrita y bum bum. Era otro nivel. Bueno, más bien dicho. Yo me crecí sin celular. Sin tecnología. Disfruté una infancia bien chingona la mera, verdad. No teníamos tecnología pero teníamos, mira. Creatividad para hacer lo que nosotros queríamos. Nuestros juguetes. Una botella le picábamos la panza con clavos y tapas. Y nuestros carros. Nuestras pistolas. Unos pedazos de palo y que jugando. Era la creatividad que nosotros teníamos. Ahorita los chamacos de ahora que... Puro Free Fire. Que puro... No sé qué tanta pendejada juegan. Pero a chiste. El chiste, el chiste. Es que ya es otro tiempo. Nosotros teníamos una creatividad. Nosotros éramos leyendas. Éramos de los más chingones. Los más pro. Ahorita. Ya estamos acabando. Bueno, al decir verdad, casi ahora no... Las personas ya no les gusta jugar como nosotros jugábamos antes. Pues porque antes, no hombre. Antes eran otros tiempos. Nos divertíamos con cualquier pendejadita que nosotros hacíamos. ¿Qué carros? ¿Qué carros? ¿Qué aviones? ¿Qué pistolas? Bueno, un sinfín de pendejadas. Pero eso poco a poco se lo voy a mostrar cómo nos divertíamos nosotros cuando éramos niños. Y van a ver lo que era jugar antes y jugar ahora. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Dormimos. Nos levantamos. Trabajamos. Porque si no trabajamos, no comemos. Antes, me levantaba, comía, jugaba todo el día. En la tarde, pues, se hacía un despapallo, la verdad. Y yo sé que ustedes también tienen una foto. No me lo van a negar. Porque a lo mejor tendrán fotos de sus familias, de sus hermanos, de sus amigos. Bueno, cuando estaban en la escuela, ya saben que... Pura selfie para acá, otro para acá. Y la verdad, pues, se hacía un despapallo. Pero yo sé que una fotografía les trae millones de recuerdos. Y yo sé que también ustedes tienen una. Y si en caso que tengan una, pues, le dicen al jefe. Oye, jefe. Yo sé que cuando era niño, pues, me tomaron una foto y quisiera verla. Y ya le va a decir su jefe. No, pues, mira, vea, aquí eras, mira. Un niñito apenas. Mira, tu carita. Bueno, yo, se comprende, porque yo ya soy tío. Tengo una sobrina. Y, pues, no, que cuando nació, mira. No, que bonita la niña. Tómale su foto, su foto. Y ahora, que chamacos, niños, huevones. No se crean. Pero, la verdad, sí. Cuando nace un niño, pues, ¿a poco no le va a tomar su foto? No, para que quede de recuerdo su foto del niño. Hombre, chamacos. Ahorita. Ahorita ya nos invadió la tecnología. Y, pero... Me estoy muriendo de coraje. Pero, ¿qué más? Hombre, no. Si ustedes van a hacer que sus niños crezcan con tecnología, pues, la mera verdad, ya se echaron a perder. Yo les recomendaría que le dieran a sus niños, no sé, quizás unos carros o lo que sea, para que se divierten, disfruten sus niñez. Porque, la niñez, pues, es la etapa de la vida, la más chingona, la mera verdad. Ahorita la juventud, ¿qué? Que puro... Unas caguamas, unas espumudas. Y nosotros antes, con nuestro carrito ahí. No, amigos, no. Eso ya es... Los de antes. Nosotros, las leyendas. Ahorita ya se acabó eso. Ahorita que puro internet, que puro teléfono, mira, ¿verdad? Por si ya nos acabamos, ¿qué más? Ya no se puede en esta vida. Y a ver qué nos va a pasar más después. Bueno. Espero que les haya gustado la foto. Y, carnal. Recuerda dónde naciste, morro. Ah, no se crea. Todos sabemos de dónde nacemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y espero que les haya gustado. Bueno. Nos vemos en otro canal. A la misma hora. Con el mismo personaje. Diferente contenido. Espero que les haya gustado. Y que tengan una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.